María Teresa y Danilo que siempre viste de traje y la se viste de hilo Tienen dinero a montón, tienen chofer y criadas viven en una mansión como en un cuento de hadas Tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor La grande ya tiene novio y pronto hará la invitación Será la boda del año, de eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía, perfecta la situación María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje y la se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje y la se viste de hilo Cuando la niña llevó a su novio por su casa Cuando Danilo vio, dijo Caballero aquí algo pasa Se fue corriendo a su hija Y le dijo en baja voz La boda está cancelada Y es por el bien de los dos Ese hombre que tú amas Ese es tu hermano mayor No se lo digas a tu madre Para no causarle dolor María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Y así pasaban los días La niña triste lloraba Por no poderse casar Con ese hombre que llamaba Se fue corriendo a su madre Para contarle su dilema La madre dijo Hija mía Aquí no hay ningún problema Cásate con ese hombre Voy a decirte la verdad Esa que tú llamas padre Ese señor no es tu papá Ja, ja Pero como en la baile Cásate con confianza Que no es tu hermano mayor Cásate que Danilo La mujer es tu papá Cásate con confianza Que no es tu hermano mayor Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Hija mía Que no es tu mamá Cásate con confianza Que no es tu papá Que no es tu hermano mayor Y así pasaba Que no es tu hermano mayor Casi no —аровás yo Cásate que Danilo Es tu padre Y así pasaba Tampoco es tu amor Cásate con confianza Gracias por ver el video.